Música Muy buenas a todos, soy ValleMT10 y hoy os traigo un wallbreak El cual nos permitirá salir del mapa un poco y a la vez crear una montonación zombie Simplemente crearemos el trampolín, nos venimos a esta sala y colocamos el trampolín mirando hacia el agujero Y pegado a la pared, de manera que sobresalga un poco sobre la pared, ¿vale? Y ahora veréis que por la parte de atrás también se ve el trampolín, un poco Y bueno, corremos hacia el trampolín y saltamos muchas veces, nos quedaremos en medio de la pared Ahora cogemos el trampolín y lo colocamos mirando hacia el frente, lo más pegado a la pared posible Bueno, ahora tendremos que salir del truco presionando el botón de agacharse Y ahora veréis como el trampolín se queda ahí en el aire y simplemente tendremos que correr y saltar Y bueno, este es el truco, ahí podéis ver que me quedo con medio cuerpo hacia afuera Y se creará en nuestras partes una montonación zombie Que nos estarán por ahí toqueteando Y bueno, ahí podéis ver que podemos bajar otra vez del mapa, ¿vale? Pulsando el de agacharnos Y aquí veis como de nuevo vuelvo a subir Y nada, aquí os muestro un poco el mapa por fuera Espero que os haya gustado el truco Comentad, like, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Ready, aim, fire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los nombres han llegado a su favorites ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los nombres han llegado a subir Kate! ¡Gracias! ¡Lo has달�ido! ¡Suscríbete al canal! ¡Atac executed! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!